Desde que tengo uso de razón, desde la 86, 87, escuchábamos ya los juegos en la casa, allá en Caña de Azúcar, en el apartamento, desde un picón, si saben lo que es un picón, el picón, el aparato reproductor, uno colocaba allí la estación AM y yo como un niño de 7, 6 años de edad, desde la inocencia me asomaba por alguno de los botones a ver si el juego se veía por allí. Pero viene después la 86, 87, en la que los tigres quedan eliminados una vez más en diciembre y una vez más en esa década, pero en el último juego mi hermano me lleva al estadio José Pérez Colmenares, era un juego tigres-aragua, tiburones de la Guayra. Mi hermano me alza en hombros, mi entrada al estadio es sobre los hombros de mi hermano y el primer batazo que yo veo no es de los tigres-aragua, es de los tiburones, era de Raúl Pérez Tobar, un triple barriendo las bases y mi primera imagen es Raúl Pérez Tobar corriendo las bases, uno podía creer que eso existía y que un humano podía hacerlo. Lo había visto nada más en película y deslizándose en tercera base, para mí eso ya conectó ya con el juego en sí, con el juego de pelota, como con el juego de béisbol, pero era el romanticismo ya que empezó de una vez con los tigres y también había un elemento importante en el equipo Pelindo, un primera base llamado Jesús Chalao Méndez, era el ídolo de este momento. Bueno, en los liches, como le decíamos allí en Cañazuca, uno llega a decir liches y te pueden patear, incluso te van a patear si llegas a decir liches. Dice, ¿qué estás hablando tú? Eso son los liches. Había un tema también en los años noventa ya, con cierta edad, de la Puerta Franca, la famosa Puerta Franca que la gerencia de los merodeos Osuna daba para el equipo de los tigres. Así le estuviese yendo bien, así no le estuviese yendo bien, el equipo eliminado, el equipo clasificado, siempre había Puerta Franca, era una política a principios de los años noventa. Yo recuerdo siempre ya a la altura del séptimo episodio, sexto, séptimo episodio, ya poniéndome yo mis zapatos porque íbamos, ya venía el momento de la Puerta Franca. La Puerta Franca la abría en el portón de gradas, el portón que da hacia la Campo Elías, hacia el Mercado Libre, lo abría y pasaba, pasaba, pasaba el pueblo a terminar de ver los últimos tres, los últimos tres episodios. Era un momento muy importante para el crecimiento de fanáticos, de uno como fanático hacia los tigres aragua. Y en esas gradas, en esas tribunas y en mi cuarto, dividido en dos, pasé yo una buena parte de mi pubertad, de mi adolescencia, entre esos dos ciclos.